...que acoge una competición de selecciones. Y la lista de salida de la prueba del 3.000 en categoría femenina, donde tenemos la presencia de Iris Fuentes Pila, la que vimos debutar en 5.000 en Huelva, y fue un carrerón tremendo. Estas van a ser sus rivales, Renata Pliss de Polonia, Laura Weyman de Gran Bretaña. La más complicada, su máxima rival en la carrera. 8'43'46, la rusa Elena Korovkina, una atleta de 8'50. Otra que también va a ser dura de pelar. Silvia Weisteiner de Italia, una atleta de 9'03 este año. A Ucrania la defiende Jana Llanos, una atleta con peor marca que Iris. Noruega con Verónica Brembo Blom. Bielorrusia con Anastasia Estaraboitava. Francia con Christine Bardell. Grecia con Anastasia Karaksani. Esta es Iris María Fuentes Pila, con una marca de 9'7'55 este año. Turkan Osata Erismis y la alemana Corina Harrell. Bueno, yo creo que en esta prueba tenemos que empezar a sumar puntitos o al menos hacerlo en la misma línea que en Aroa. Y vamos a ver, yo la impresión que dio Iris en Huelva fue impecable en su debut de 5'000. Estratosfera. Parecía medir bastante bien la distancia, no llevarse ningún susto porque era la primera vez que la corría, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a pesar de que es un experto acrosista, está acostumbrado a distancias largas, pero no así en pista. Y vamos a ver, yo creo que aquí tenemos una verdadera opción de quedar entre las tres primeras. El grupo delantero. Donde está tranquilamente controlando Renata Plis. Una veterana. Al lado de Laura Weyman. En el grupo está Iris. La atleta Batir. Ahí hay 8, ahí hay 8 ya. Para mí la atleta que podría llevar a Iris hacia adelante, una buena rueda, sería Corina Harrer, la alemana. Atletas finalistas en el Europeo de Helsinki. Lo mismo también que Christine Bardell, de Francia. Pues la alemana, Corina Harrer, que se deja ver al lado de Laura Weyman. Iris cuarta por detrás de la rusa Korovkina. Al lado de la polaca Plis. Está en ese grupo también la italiana, la turca. Parece que ahora entramos en la parte definitiva. Ahora es el momento de la verdad. Esta vuelta la han hecho en 1-12. Los dos kilómetros en 6-12. Sí, han acelerado un poquito, sí. Pero había 6-12 y ahora 7-14. Y 7-24 han pasado, o sea, en 1-12. Han acelerado un poquito. Está habiendo una aceleración progresiva. Está Iris ahí por el interior, por la cuerda. Y entramos, pues, en el último 4. Iris Fuentes Pila, que tiene una mejor marca en 3.000 de 9-6-24. Un atleta que ha representado a España en gran competición en el 1.500. Se empieza a estirar aquí en la recta de la tribuna. Aparece en primera posición la rusa. Estirando el grupo, toque de campana. Parece que se corta el grupito entre las tres primeras. El tirón de la rusa, Coroquina. La cuarta, ¿no? Estilio Besteiner. Está la italiana, se va detrás de ella. Iris Fuentes Pila, de momento hasta quinta, puede superar a la italiana. Venga, venga. Va la cuarta, no las tiene muy lejos. No tiene muy lejos a Corina, Harer, Iris. Corina, Corina, es la que te he dicho que era su... Se va la rusa, Coroquina. Harer, que va a superar a Weidman. Iris, que no está demasiado lejos en la contrarrecta. Vemos ahí el plano. Precioso de la rusa. Hay que sacar el final de Huelva. Venga, que lo puede sacar, que tiene velocidad terminal, que ya ha cogido el grupo. Ahí, ahí, ahí. Ya la ha cogido ahí a la lucha por las tres primeras. Corina, Harer, que la tiene. La va a intentar pasar por fuera. Ahí en la entrada del 100. Iris segunda, ahí en segunda. Va a terminar segunda porque va a superar probablemente. Ahí se ha trastabillado un poco. Hay que salir a la calle 2, Iris. Está hundida la británica. Va mirando ahí de relojillo. Va a ganar Corovkina. Vamos a ver si la británica aguanta Weidman. Weidman quiere aguantar. Weidman apretando los dientes. Iris quiere conseguir la segunda. No, va a ser tercera. Gran resultado. Coge 10 puntitos. Iris Puentes Pila en esta competición del 3.000 femenino del Campeonato de Europa de Selecciones. Que tiene un gran final. Se nota que viene de la distancia corta, ¿no? De la distancia inmediatamente inferior de los 1.500 y aún guarda un final muy bueno, Iris. Sí. Absolutamente sí. Nos pregunta mucha gente por qué hay 3.000 y no 5.000. Es que 5.000 hay mañana. 5.000 de chicas de mañana. Lo que no hay es 10.000. Sí, exacto. No hay 10.000. Será Arturo Casado el que compita en 3.000. Y Alemayejo en 5.000. Iris Puentes Pila, 9-0-3-20. Marca personal. Qué forma que tiene la cántabra, ¿eh? En Huelva marca personal en 5.000, ahora marca en 3.000. Bueno, la verdad es que Iris es un atleta de 4 minutos y escasos en 1.500, 6 y 4-0-2 o 4-0-4. Por lo tanto, estas marcas que tiene estas distancias superiores son un poco anecdóticas. Es un atleta que podría perfectamente bajar de los 9 minutos sin problemas, ¿no? Por la calidad que tiene. Pero parece que como no la ha hecho, va a colocar otra vez las vallas para el 4 vallas femenino. El resultado, 10 puntos para Iris Puentes Pila, personal vez 9-0-3-20.